si escuchan el video es porque ya llevamos como dos horas caminando y no miramos la luz yo les dije patojes quieren piscina o quieren volcán quieren ver a las patojes como caminando espere dale patojes dale bueno hay las patojas bueno que opinan vamos a descansar un ratito que opinan yo quiero llegar yo quiero llegar yo quiero llegar aunque nos cantemos aunque suframos aunque ya la aguantemos mas ahí viene ahí está ay 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 yolanda como que como que fueran las tortugas de esas de de como se llama de las posadas estos lo disfruten del paisaje esto no se mira esto no se Aquí no hay monte Agua con el caballo Aquí hay muchas personas que Que se ganan la vida Con los caballitos Con las 100 varitas Para subir allá arriba Pero las patojas querían caballo Y yo les dije Nel patojas porque Ustedes querían caminar Échenle la caminada No porque El chiste de subir acá Es Nada No se siente nada No tiene chiste El chiste es de que ustedes caminen Entonces Miriam vos no te vas a montar en caballo Ya nos cansamos Venimos caminando ya hace 3 días No Miguel Desde que hace 3 días Ay que rica se siente aquí Yo las patojas me dije Mucha nada Bonos a las piscinas Bonos a las piscinas No 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 salgo No salgo Candy Sí Miguel Es que nunca hemos Hemos subido aquí Queríamos conocer En cambio La piscina ya había nacido Ya Amparo veces Nosotros queremos probar algo nuevo Sí Aunque sea sufriendo Dijo Yolanda Pero valdrá la pena ¿Cómo vas? Miguel Yo veo que la mía es la que vamos a sentir a todo ¿Vamos qué? ¿Vos a ella cómo vas? Bien ¿Cómo vamos a sentir a Miguel? Sí Solo Miguel es el que anda ahí sufriendo Cuando lleguemos a la paz bajar un poquito Aquí cuando nosotros comenzamos a escalar Estaba un gran sol Ahorita como pueden ver Ya está la neblina Vamos a entrar aquí por un extravío y un mirador Muy bien Muy bien Ay qué bueno Ya Qué alegría Nos vencemos No nos rendimos No nos rendimos No nos podemos Nos podemos Si alguien de los suscriptores que nos mira Ha vivido una aventura de escalar un volcán Que nos pueden contar en los comentarios O hay personas que Fíjate que hay personas que escalan el ¿Cómo se llama este? Los Alpes No ¿Cómo se llama este? No ¿Cómo se llama este? Aisper Aisper No Alpes ¿Cómo? Alpes Bueno la idea es que Que está en En la India o algo así O no estoy muy segura Hay una película El Everest ¿Pero qué es Miguel? El Everest Es un volcán de hielo Lo que pasa es que Ahí llegas Ahí llegas por medio de un helicóptero Ajá Pero no sé cuántos meses Tendés que estar ahí Para escalarla Hasta la punta Ajá Mírame Mírame Póngame atención pues No aguanta hablar Ahí pasas y tienes que poner escaleras para pasar de un lado a otro Ajá Y ahí tienes que llevar tu tanque de oxígeno ¿Por qué? Porque entre más alto está menos oxígeno hay Ajá Una le daban una bomba Que si la tiraban Se murió Ajá Ajá Eh pero este es el Everest El Everest El Everest Es chiquito Vamos Vamos Yola Suban amigos Vuelve con Tokio Con todo Híjole vienen los carnívoros Se vienen los carnívoros Corran Corran amigos Nos cansamos rápido Aquí no es bueno correr Ya me dolieron las piernas A mi cual Y si descansamos A mi papucha Aquí en el plancita vamos a descansar Muy bien Ahorita siga Ustedes me estaban diciendo si paraba Ya agarre aire Ahorita agarrense Ya agarre aire Es una nueva aventura aquí En San Vicente Pacaya Tú me vas a hacer todas las Pacaya Cuidado ahí Ya casi llegamos No pregunte Mejor disfruta el camino No No me corté No me corté Que chulo No hemos subido mucha Sí 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 Ay Y vamos Como dijo Rocky Lo logre No voy a ocupar el bien Ya no aguanto más Ya 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 Miren como se mira todo el paisaje acá Sí 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 ¿Qué opinan de esta aventura? Bueno, para mí es una aventura muy bonita, es una bonita experiencia Bueno, como me dijo Viviente, nos usamos opciones Las piscinas y las cargas del volcán Pero nosotros como ya hemos comentado Bueno, piscinas ya hemos ido Varias veces, ¿verdad? Pues queríamos experimentar algo nuevo con las chicas Aunque es algo cansado, pero es muy bonito el viaje Vaya, y no hemos subido nada ¿Cuánto hemos subido del 100% del camino? Ay, Dios Y es que falta ¿La mitad? ¿La mitad? Pero así como lleva Don Miguel, no me va a llegar a abrir ¿Será que no? ¿Será que no va a llegar? No llega Miguel, lo llevan muy cansado, muy matado Mira, pues las patojes, dice, las patojes, ahí esas patojes tienen fuerza Las patojes La miran, la miran La miran La miran corriendo, subió ¿Va? ¿Yo no? Mira, hasta allá van Hasta allá van Allá Venga, mira Van unos en caballo también Agarrave aquí, yo traje algo muy importante Agua pura Agua pura Agua pura para tomar Agua pura para tomar Ah, si en mi mochila No, no, lo que pasa que No, no, lo que pasa que los patos no queden corriendo si no no sube si no no sube le digo yo solo porque me miran todo gordo no pero yo cuando voy a antiguo también camino lo unico que es lo voy a llamar rápido los patojes son malas porque yo le digo patojes suave patojes mira pues ella tiene 15 ella tiene 15 y ahora no tiene 20 yo tengo 30 ¿cómo voy a comparar chiquita? a 19 ella la más pequeña con la tumba corriendo ya no tenemos el jugo de ella nosotros ya estamos escuchando con razón tiene energía aquí vamos a la mitad yo 14 voy a cumplir ¿cuánto? el 28 de noviembre ella ya puede ver todo y bella ya puede ver todo como que tienen un año perdido en las escuelas por el mes de noviembre no dejan entre digamos si cumple tiene 5 y medio digamos que en el mes y lo quieren poner en la primaria que por su edad pero nada más te quiero oír que digas cuando lleguemos abajo estoy bien cansada entonces vamos a seguir gracias ahorita le está agradeciendo gracias gracias